Bienvenidos a En Casa No Me Quedo. Salí y disfrutá de todo lo que Buenos Aires tiene para que te diviertas. Hay artistas que logran romper esquemas y se convierten en una gran influencia para generaciones enteras. Yula Kosice, sin dudas, es uno de estos creadores. Es escultor, artista plástico, poeta y se convirtió en uno de los grandes referentes del arte lumínico y cinético. Durante varios años estuvo a la cabeza de la vanguardia. Y hoy, con más de 80 años, continúa presentando su obra en su propio museo y en otros espacios del país y del mundo entero. Para que lo conozcas más de cerca, nosotros conversamos con él. Mirá. Yo llegué a los cuatro años al país, en Hungría. ¿Y qué es lo que vi durante 30 días de viaje en un barco? Agua, agua, todo tipo agua. Esto me quedó como una resonancia de mi infancia, pero también quedó lo otro. Empecé a investigar por qué era eso y me di cuenta que nosotros venimos del agua. Nuestro origen es ese. Yo insisto en decir que el espacio es infinito, pero no lo hemos ocupado. Supongamos que hay un rebrote muy enorme de la parte poblacional del planeta. ¿Qué vamos a hacer? Ocupar el espacio a 1.200, 1.500 metros de altura. Va a ser una necesidad vital. Ya no es una utopía. Es una necesidad. Se me ocurrió pensar que tener obras de distintas décadas, por supuesto seleccionadas por mí, tendría el objeto de poder recorrerla con un sentido, digamos, más exacto y profundizarlo más. Porque no se puede ver una obra de lo que puse recientemente en Arte Bá con una obra que hice hace 40 años. El arte supera a las ideologías. El arte queda. Una creación es eso. Una obra que nunca se vio antes, que nunca se había pensado antes y que nunca se había tenido en cuenta. La creación es algo que nace y vive por sí misma. Cuando es una creación total, ¿no? Superestructura ideológica no, arte. Arte quiere decir la presencia de una obra completamente abstracta y tiene un sentido vital para la vida del ser humano, lo que es el júbilo, la negación de toda melancolía. Esto fue solo un resumen de En Casa No Me Quedo. El programa completo lo podés ver en Ciudad Abierta. Hasta pronto. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.